Amor Que no nos miramos Casi no hablamos Ni tanto así Y a pesar de este infierno Pareces feliz Ay amor No puede ser Una foto secreta Escondida en tu nefeser Y extrañas llamadas No dicen nada Si contesto yo ¿Quién está dando vueltas Por tu corazón? Si yo sé que no puedo Llenar ese amor Insaciable Y tú Siempre apareces radiante Y colmada de amor Tú tienes doble vida No puedes engañarme Tú comes en dos mesas Duermes en dos camas Por miedo a dejarme Tú tienes doble vida Y somos dos cobardes Y somos dos cobardes Porque sabiéndolo todo Seguimos así Amor Amor No puede ser Hace siglos Hace siglos Que no te interesas Por nada Mío Y cuando me abarazas Pierdo en tu abarazo Distante Y frío Y aunque no sientas nada Te finges amor Si yo sé Si yo sé que no puedo Llenar ese amor Insaciable Y tú siempre apareces Radiante y colmada De amor Tú tienes Tú tienes doble vida No puedes engañarme Tú comes en dos mesas Duermes en dos camas Por miedo a dejarme Tú tienes doble vida Y somos dos cobardes Y somos dos cobardes Porque sabiéndolo todo Seguimos así Tú tienes doble vida No puedes engañarme Tú comes en dos mesas Duermes en dos camas Por miedo a dejarme Tú tienes doble vida iero Tú tienes doble vida